Ending Segundo ending muchachos Vamos a ver que tal Vamos a subir un pelo Para enfocarnos también en la música No sé de quién será este ending pero Ya pero este es un ending, este también tiene un ending en cada uno Todos los capítulos hay un ending diferente O sea Bleach y éste se pusieron de acuerdo Eh no, Bleach no Ah en Bleach no No, no Vieron que yo tengo un Una mezcla de Una mezcla ahí loca Ay que bonita, que bonito lo viste Si está muy bonito Está bonito, está bonita Coño Me gusta, me gusta Y son bastantes movidos hasta ahora Pues el primero y, para ver, el primero fue movido Coño ahora no me acuerdo Olvídalo Que yo quede como Reseteada Tengo un leve recuerdo Que el primero fue movido Ya con los animes norteños tengo muchos por hoy Pero sé que no tuvo Sí coño Sé que no tuvo animación Era nada más Créditos ya Ay está bonito Qué bonito Ale, qué bonito Que bonito Que bonito Gracias por ver el video.